...de celebrar esa bendición, grandes autoridades vendrán a este lugar porque Dios ha puesto esta casa por Padre de multitudes y no solamente gente que camina en las calles sino autoridades que vendrán a buscar una palabra fresca y esa palabra fresca es porque aquí hay un manto de gobierno José para tener ese manto de gobierno tuvo que ser vendido por sus hermanos tuvo que estar solo en ese posto tuvo que trabajar para un hombre que ni conocía tuvo que caer preso y Dios le dio gobierno después de todo el proceso una de las cosas que Dios quiere que entiendas es que tienes que tener un corazón dispuesto a los procesos de Dios y nos mueve a sus manos y diga vienen bendiciones para esta casa y diga vienen muchas bendiciones a veces no es fácil entender el proceso no es nada fácil entender el proceso pero el proceso te va llevar a tu destino y a veces usará la gente que más amamos para que seamos vendidos por ellos para que seamos vendidos por ellos y a los 12 años y a los 12 años empecé la vida a caminar y anduve por miles y miles y miles y miles de lugares y a la vida a caminar y sabes que lo más importante a veces no son los años en la vida y a veces lo más importante a veces no son los años en la vida sino la vida en los años que tienes y sabes que tuviera como 70, 80 años de vida y estos días meditando aquí en esta casa veo que yo me siento en este lugar siempre y yo a veces y los observo a ustedes y los observo que se pautan como ocho y conversan y observo sus formas de caminar, sus formas de bravo observo quienes son los que se sientan en un lugar siempre y los que se sientan en otro lugar siempre yo los he estudiado estos días ¿cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios y he observado muchísimas cosas de ustedes y como siempre digo lo que te toca por destino como dije, lo que te toca por destino tú no puedes hacer nada para cambiar eso tú no puedes hacer nada para cambiar eso pero lo que tú puedes obtener por elección eso es un regalo que Dios te permite que arrebates por ejemplo cuando yo estaba en América y no estaba en el plan venir aquí no estaba en el plan porque no había economía para venir aquí pero nosotros con mi familia tenemos un sistema de economía de todas nuestras entradas 10% es diezmo y 10% es ahorro y con el 80% vivimos y de los ahorros y de una bendición que Dios mandó Dios me puso tres iglesias yo vine en este viaje a Europa por tres iglesias una iglesia que es hija espiritual en Gérona, Barcelona una iglesia que está en Madrid una iglesia que está en Madrid el pastor es amigo mío y la otra iglesia es ustedes la primera iglesia que está en Madrid y yo creo que Dios me trajo por una sola cosa a este lugar Dios me trajo a este lugar para que yo aprenda de ustedes Dios me trajo a este lugar para que yo aprenda de ustedes por ejemplo yo aprendo cuando Tío G y con Débora hablan yo no tuve nunca un papá y una mamá que hablaban yo los veo cuando hablan cuando yo no hablan Tío G no se sabe cuando hablan en serio cuando hablan a la edad Tío G no se sabe cuando hablan serio o no esto dice gloria a Dios yo veo que cuando se hace una comida yo veo que cuando se hace un papá vienen muchos y ese fue mi sueño y eso fue mi sueño tener una mesa con muchos hijos y muchos nietos yo creo que Dios nos permite vivir anticipadamente algunas cosas que vienen yo creo que Dios me permite vivir algo con anticipación yo creo que con mi amada esposa tenemos tres hermosos hijos no sé cuantos nietos voy a tener yo no sé cuantos nietos voy a tener porque él dice once quizás más no lo sé pero sí voy a tener un gerno yo voy a tener dos hijas, dos mueras entonces por eso yo me siento muy identificado en este lugar y el mensaje que he traído para ustedes ese es un mensaje que Dios me dio en América para esta casa porque en 2015 será un año de transition para ustedes escuchen lo que le voy a decir habrá cambios que el Espíritu Santo traerá al corazón de su pastor que tendrán cambios muy favorables y positivos que serán cambios porque necesita la Iglesia subir el próximo escalón necesitan entender que así como Jacob viola la cadera pero José la escaló pero José la escaló muchos de ustedes, de sus hijos y de sus nietos escalarán muy alto y van a volver a los traités ayer el Señor en la reunión de jóvenes que son las mujeres de aquí, de este lugar de una forma extravotrativa y Dios tiene promesas y palabras proféticas sobre jóvenes y jovencitas y Dios tiene palabras proféticas para los jóvenes y las mujeres de esta Iglesia y ¿sabes cuál es la alegría más grande que yo me llevo por lo menos dos días más de hoy? ¿sabes qué es la más grande joya que yo emporte en América? la alegría más grande que me llevo es que puede ser parte de un avivamiento que viene para esta casa y eso el diablo la que revienta el diablo irá yo al diablo me le puedo reír de mañana, tarde y noche porque vine y cumplir lo que Dios dijo y para mí ha sido un gozo de Dios el haber estado con todos ustedes porque hermanos de todo corazón se lo digo me siento como familia de ustedes me siento muy cómodo del lado de ustedes me siento un alabio a Dios de este lo enseñamos en tu vida creo que en el mes de abril cuando estamos con mi esposa y mis hijos serán las sobremesas las sobremesas, las almuerzos y las cenas yo creo que se va a formar otro culto más ahí y las preguntas y la ilusión Dios va a desatar muchas cosas pero yo me llevo anticipadamente como las armas el Señor le decía que nosotros tenemos las armas del Espíritu las armas del Espíritu es una porción del Espíritu pero solo una porción y el Señor luego añade el resto que faltaba yo me llevo de ustedes muchas cosas que pienso aplicar a mi familia y a mi casa y hay muchísimas que yo ya las hago como que fuera gitanos de toda la vida con eso que creo que va a ser un encuentro de gitanos con la comprensión gitanos y de reino y de presencia de ilusión y de gloria pero en esta mañana yo quiero que podamos entregar a Dios sueños que le podamos entregar sueños una persona me dijo ¿usted cree que Dios puede cumplir todos los sueños? yo le dije yo creo que Dios puede hacerlo y le dije ¿por qué a veces no se cumplen los sueños de todas las personas? yo pienso que lo único que sostiene mismo el sueño es la fe y yo creo que si viene alguien ante Dios con proyectos Dios bendice de una forma diferente a esa persona si yo te tuviera que decir en esta noche ¿tienes algo para presentarle a Dios? porque muchos dicen es que Dios concederá las bendiciones de su corazón pero ese es el nivel más bajo de un cristiano el nivel más alto es que él busca a alguien que quiera hacer todo lo que él quiera el nivel más alto es que él busca a alguien que quiera hacer todo lo que él quiera quizás tú no estés quizás en ese nivel o sí no lo sé pero no estáis en ese nivel o no lo sé alguien que está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiera ya perdió su voluntad ya perdió su voluntad ya perdió sus decisiones ya no puede pensar por él ya tiene que pensar por Dios ya tiene que mirar como mira Dios y regarde como Dios es que él no puede decir me quiero ir a tal lugar porque no sabemos que Dios quiere yo no sé cuál es la agenda a veces nos suceden cosas en el camino que no las entendemos pero sí Dios bendice a aquel que tiene proyectos por ejemplo lo bendijo a David porque David estaba trabajando con las ovejas de su padre y lo bendijo a Eliseo porque estaba cuidando y alando en los campos de su padre y lo bendijo a Eliseo porque él trabajaba en la chambre de su padre y Pablo aunque estaba equivocado y iba en la dirección contraria y lo bendijo a Paul que iba en la dirección contraria de la muerte de Dios Pablo no reunía los requisitos de un apóstol porque si yo le dijera a usted cuáles son los requisitos para ser apóstol porque si yo le demande de los requisitos de un apóstol usted le diría tiene que ser misericordioso Pablo no tenía misericordia Pablo no tenía misericordia tiene que ser bueno Pablo era un asesino Pablo era un asesino tiene que amar al profito y lo amé su proche a sus pies mataron a Esteban y para tuer a Etienne así bien y a él no se le movió ni la pestaña de que mataron a esteban y a él no había ni un apóstol Pablo no reunía los requisitos según el hombre pero Dios vio algo en Pablo que nadie pudo ver pero Dios vio desde la muerte a su pueblo de Dios y a él no había ni un apóstol y a él no había ni un apóstol los cristianos le tenían más miedo a Pablo que al diablo y a él no había ni un apóstol si hubiera venido un ángel Pablo tampoco le hacía caso a un ángel tuvo que mandar a su propio hijo Jesús y para algunos que dicen es que Jesús va a venir y a él que dice Jesús va a venir y eso no hay ninguna duda de que él va a venir pero él vino antes también y él venía antes porque se le presentó a Pablo y se le presentó con una luz grande y se le presentó con una luz grande y se le presentó con una luz grande y lo deja así y lo cae y le n'estable de un poco y Pablo dice ¿qué quieres que haga Señor? Señor, ¿qué veux-tu que yo fasse? y le dice que Jesús le dijo la cosa es la cosa es contra la guijón es muy difícil de frapper un édouillon es mejor es pelear con Dios y no con el diablo es mejor de combatre el diablo pero ir en contra de su voluntad es ir y cavar tu propia tumba y dice que Pablo se levantó como un conquistador y Pablo se revivió como un conquérante Pablo nunca hizo lo que quiso Pablo nunca hizo todo lo que Dios quería Pablo hizo todo lo que Dios quería Pablo en lo natural empezó tarde Pablo en antiguo al momento y comenzó tarde pero cuando estaba a punto de morir y cuando estaba a punto de morir él dijo corrí la carrera de la fe y le dijo corrí la carrera de la fe y le dijo corrí la carrera de la fe y le dijo corrí la buena batalla y le dijo enfin la fe y estoy listo para ser sacrificado y yo soy prêt a ser sacrificado yo te pregunto iglesia con la mano y el corazón y te nomás de abrir la mano de la cara también me la hago a mí mismo la pregunta y yo me la hice así quien de nosotros está listo para decir he peleado la buena batalla y el predio que yo he combatido con el combate de la fe y he corrido la carrera y he corrido la carrera y todas las cosas que me dijiste que hicieras las hice todas y todo lo que me dijiste que hicieras las hice todas y le dijo estoy listo para ser sacrificado y cuando él dijo estoy listo para ser sacrificado y cuando él dijo estoy listo para ser sacrificado a él le iban a cortar la cabeza y ahora él le recupera la tête si hoy el señor viniera y te dijera estás listo estás listo y estás listo muchos le dirían señor dame tiempo señor dame unos dos años más dame unos quince años más y Dios diría pero ¿qué has hecho con todo el tiempo que te di? y Dios diría que estás listo ¿qué has hecho con todo el tiempo que te di? y Dios diría tanto mucho tiempo y a muchas personas que le dicen menos días y Dios diría tantos días y me pide más y tú me le demandes más pero para quién me le pide? y tú me le demandes ¿por qué? y quiero seguir pasando con mi esposa y quiero seguir comiendo tortillas de patatas y para qué quieres más días ¿por qué quieres tener más días? ya tendría que estar hecho en propósito por eso que a mí me preocupa algunas cosas cuando vamos cumpliendo propósitos cuando la hora se me va acercando y yo digo Señor y si tardes un poco más en esto pero no sabemos cuando vendrá el Señor entonces en esta mañana yo quisiera que pudiéramos traer sueños a Dios usted sabía que la Biblia dice que si fuéramos como un niño entraríamos al reino de los cielos la Biblia dice que si no es bien con los empaques en retrovera del reino de los cielos ¿cuántos tiene el corazón de niños en la presencia de Dios? ¿usted se anima a traerme a Dios un sueño un sueño que usted va cumplir un reino que usted va cumplir que usted va cumplir de verdad un reino que usted va cumplir de verdad porque no es traer un sueño por traer sino algo que usted va cumplir no, es un reino que usted va cumplir si usted está dispuesto a traer un sueño que va cumplir para Dios si usted va a traer un sueño que usted va a traer un sueño que usted va a traer un sueño como si lo trajeran en sus propias manos y traérselo al mismo Señor por fe aquí en el Estado yo mismo también traigo los mismos como una familia como una familia poder traer algo a Dios como una familia que aporte algo a Dios porque Dios tiene que cumplir su propósito Dios va a cumplir su propósito pero lo más triste en la vida o lo más triste en la vida no es morir sino vivir sin cumplir el propósito de Dios mucha gente muere sin cumplir la tache de Dios y encargarse la tierra del cemeterio y cumplir su la tierra de Sucia hace demasiada cara porque no se cumplir propósito y es demasiado caro porque no se cumplir su propósito pero si tú cumples su propósito de Dios y mira, tú puedes ir tranquilo hoy o dentro de 20 años o dentro de 50 años pero tu propósito se cumplir pero tu punto de la vida yo por ejemplo tengo que estar la semana que viene jueves y viernes en Madrid y yo no sé si no me estoy yendo el mismo sábado para México aunque me podría quedar sábado y domingo en España predicando pero estoy viendo en Dios que voy a hacer porque después de que me vaya acá y vaya a Barcelona y esté esos dos días en Madrid ya terminó mi misión ya terminó mi tarea y por ejemplo cuando viajé a Argentina el Señor me dijo recorrerás 6.000 kilómetros y en 32 días predicarás 35 veces y tu objetivo será levantar el ánimo a muchos pastores pero la tarea principal será cambiar el ánimo a tu suegra yo fui a darle ánimo a mi suegra yo fui a darle ánimo a mi suegra cuando yo llegué mi suegra estaba en cama cuando yo llegué mi suegra estaba en cama muy enferma de salud cuando yo me fui estaba cocinando, cantando y grabando a Dios cuando me subía el avión cuando yo monté el avión yo fui a hacer gracias Señor que lo pudiera hacer la misión fue cumplida la misión fue cumplida hoy en esta mañana hay una parte de la misión y es que tú puedes traer el sueño que tienes garante para Dios a sort de montar el gran de lo que tú es y si tú me dices es que yo yo no sé si no lo voy a poder lograr y si tú me dices yo no sé si no lo voy a poder lograr porque vienes con esos cuentos extraños yo te digo que se puede en nombre poderoso de Jesús 아�워 whará se puede se puede se puede se puede todo el pueblo en Cristo quiere fortalecer mira, no lo tienes que entender, lo tienes que creer me lo comprenda pain, crois le terminó contándote esto yo fui a un congreso donde éramos tres apóstoles y los que ministraban yo fui a una convicción de tres apóstoles entonces pasan al primer apóstol lo presentan el apóstol tan fulano de tal él es teólogo es un teógen yo estaba mirando cómo me iban a presentar mismo porque yo no soy teólogo yo no soy teógen entonces y bien el segundo apóstol que estará estos días con nosotros él es escatólogo yo dije que el primero es teólogo el segundo es escatólogo yo que le voy a decir que soy yo me soy como que cuando yo era niño para poder vivir y sobrevivir por 12 años yo contaba botellas en las calles entonces las botellas que yo contaba en las calles las vendía y le dije si ellos son teólogos si ellos serían teólogos o de ellos escatólogos yo fui botellas entonces cuando yo soy botellas en las calles entonces cuando me presenté porque yo no soy ni teólogo ni católogo yo no soy ni teólogo ni católogo pero por muchos años fui botellas en las calles y voy a hablar sobre la demonología sobre el estudio de los demonios como operan potestades principales los gobernadores y huestes los cuatro ejércitos como están diseminados yo dije habiendo un escatólogo y un teólogo yo vine a sentar abrí mi agenda mi lapicera y dije voy a aprender pero el pastor principal me dijo hermanos el que va a ser el cierre no será el teólogo tampoco será el escatólogo yo quedo mirando y digo Dios mío me va a llamar a mí este hombre y dice el que va a ser el cierre es nuestro hermano opuesto Juan Carlos Sánchez porque él no tiene estudios de teología ni escatología pero acaba de venir de Haití de tierra de brujos él nos va a enseñar desde la realidad él va a enseñar desde la experiencia y no desde la teoría él va a enseñar no de la teología entonces me toca subir adelante y se van al teólogo y el escatólogo y me dicen queremos ser sus alumnos Juan Carlos Sánchez vamos a hacer esas cosas solamente las hace el poder de Dios la misericordia del Señor por eso nunca te sientas en menos tú no eres menos que nadie nunca te sientas en menos yo estaba en Pachuca en México y llegan a la costa Ronnie Chávez a predicar Ronnie Chávez arriba y entonces los patrones nos dan un lugar hacia atrás en la punta y en esa punta se empezó a juntar un montón de gente y ahí había todo por ti nosotros decíamos cuando predique que el apóstol él va a orar por ustedes el frío le priechait a léterante y prie por vos usted ore por mí y le disait no 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 toi prie por vos usted y le disait a mi esposa usted el profeta ore por mí y le disait a mi esposa porque pasen esas cosas es el señor que pone una atracción diferente porque la gente sabe que ustedes portan algo claro yo le dije a Póstoles que me daba vergüenza porque usted es el que viene a ministrar no te hagas problema el señor iba a cenar y se armaban cultos en las cenas y ahí n'yaba el problema pero el señor cuando il venía y había des reuniones pasaba por un lugar y siempre ocurrían cosas tranquilos esas cosas van a ocurrir en todos ustedes esas cosas y aún mucho más esas cosas y aún mucho más sabe ayer cuando yo estaba aquí sabidur cuando yo estaba aquí y las hermanas empezaron a profetizar y las hermanas empezaron a profetizar yo dije un momento mejor me voy yo dije yo voy a partir que te vas a ir vacando qu'est-ce que je fais aquí te vas a ir sobriendo yo soy un trop ya llegaron algunos años que dirán me contaron otro año mi hijo mi santo porque la iglesia será vestida con un manto de gobierno porque si hoy tienes el manto de colores o el de esclavitud o el de injusticias tranquilo cada vez se acerca más el manto de gobierno tranquilo te acroches el manto te animas a hacer algo sin que te provoque una vergüenza ¿est-ce que tu es capaz de hacer algo de hacer algo sin que te dé vergüenza sin que se te coñe en los cachetitos colorados como ahora? la boca que lluvia rullo pastor pastor usted se anima a hacer algo sin que le provoque una vergüenza mi hermano usted también ¿se anima? así mi hermano allá atrás pero pablito aunque te cueste caminar después del partido ¿te animas? amén aquí atrás mi hermano ¿a todos? ¿sí? pero lo que vamos a hacer mientras mi hermano empieza a lavar a Dios en esa alabanza quiero que arranque cantando enseguida si puede ser ahora yo quiero que tome como si con mucho amor y con un pato especial en tus manos así como yo hago ¿no? ¿est-ce que o sea? y que vengas a levantar caminando con eso y que vengas a levantar a marchar como así aunque otros discriminando como si fuera un loco même si te regardan como un fú no te preocupes lo que Dios pueda pensar no te preocupes por lo que Dios pueda pensar de ti y cuando yo cuente hasta tres no puedas venir no con las manos así no no vas a venir de Real Madrid no 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 vas a venir a ver al Señor que más importante que es y te harás tus sueños en tus manos y vendrás a levantar y oraremos por ti vamos a bendecir tus sueños vamos a pedir que Dios conecte aún mucho más gloria a Dios aleluya y tú vienes a levantar en el nombre de Jesús aleluya 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 y en ese espíritu y con los ojos bien cerrados ven a la altar de Dios ven a la altar de Dios avancez-vous avancez-vous si vous voulez porque no han sido tus enemigos ha sido Dios que ha preparado un plan arquitectónico c'est un plan de Dios ha sido Dios el que ha preparado un plan específico y estratégico c'est un plan spécifique y estratégico en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta ahí pon tus manos pon tus sueños en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahí empieza a orar hay una gloria poderosa hay una gloria poderosa una opción poderosa la opción de Dios vamos a seguir orando en la presencia del Señor camino vamos a seguir vamos a seguir si somos ¡Ahhh! 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 ¡Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mr. Again small let's come to you, it's me! ¡Ah,jeita, esta jamás! ¡Chim y! ¡Ah,jeita! ¡Ahhh! ¡ tuh sono! ¡Gracias! 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 No la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está. 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 No la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está. No la vida está, no la vida está, no la vida está. Recibe sabiduría, recibe inteligencia, recibe conocimiento. Ahí viene la gloria de Dios para ti. Y lo que has pedido, eso te entregó. Recibe, recibe inteligencia, sabiduría, poder, conocimiento. Consejería, recibe ahora. Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Porque irá pasando una unción poderosa de mano en mano. Tómenle la mano. Tómenle la mano al que tiene a su lado. Olvídate de la batería. Ven, ven, ven a recibir. Ven a recibir. Tómenle la mano al que va a pasar una unción tan grande de mano en mano. Va a pasar una unción tan grande de mano en mano. Algunos van a caer. Algunos van a caer por el poder de Dios. Otros van a hablar en lenguas de forma sobrenatural. Otros van a sentir un poder que desciende desde el cabello hasta lo último de tu ser. Oh, gloria, 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 gloria. Cuando yo diga tres. Pastor, tú vas a gritar tu función.